si esta no es la mejor forma de despertar ustedes díganme cuáles tengo un higo que ayer me trajo una amiga que vino a jugar con su niño y tomasito tengo un toast que le puse aguacate y un huevo estrellado no tan la yema tan cruda porque no me encanta tan cruda y una súper ensalada que hice una mezcla de lechugas repollo zanahoria aguacate germinado de alfalfa germinado de brócoli un poquito de quesito elotito y es una delicia estoy viendo un episodio fabuloso de lo que hablábamos en el vídeo pasado que les agradezco muchísimo no el antepasado de amistades y justo están hablando de eso pero vemos de amigas ganarlas perderlas y acompañarlas guau 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 quiero compartirles las reflexiones pero vamos a comer buen día oigan pues hoy es el día de la cita de juegos y esta cuenta no es de maternidad pero si un poquito les platico ups y buenos días tomancito hoy vamos a ir a jugar les va a dar un tip buenísimo para el tema de compartir que a los niños les cuesta un poquito más y está bien este tom es parte de su desarrollo en la edad en la que no quieren compartir nada y no les tiene que enseñar como un poquito miren les va a dar un tip esta es la mochila de tomasito que se va a llevar a jugar y la regla que yo le pongo a tomasito es que todos los juguetes que él ponga en esta mochila se van a compartir y si hay uno que él no quiere compartir porque es un juguete preciado porque es un juguete que él quiere mucho no lo lleva y está bien porque a veces que no hay cosas que tú no quieres compartir entonces tomasito escúchame vamos a ir a jugar necesito que aquí pongas los juguetes que vas a prestarle a luke y kyle ok cuáles les vas a prestar los que ese no ese es especial porque lo compramos en oaxaca entonces ese guárdalo este no este ahorita a falla así falla así ok 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 cuál si vas a prestar este si vas a prestar este si vas a prestar checa todos los demás que están ahí cuál más si vas a prestar aquí también si lo vas a prestar sí niña o suyo oí está o yo mamá qué haces tonto chico aquí estás grabando sí ya no grabé esto este oito oito ay no lo veo a pierna aquí está papá aquí está papá aquí si yo te cae ni piu papá mucho ay no 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 aquí está tomasito Ahora no, yo también no. Tom, stop. ¿No te vas a grabar o no te vas a grabar? ¿Todavía no te vas a grabar? ¡Estoy con juguetes mucho! ¡Aquí están limpios! ¡Solo aquí! ¡No tomas necesito! ¡Aquí están gotas! ¡Las gotas de tus ojos! ¡Aquí están gotas, ojos! ¡Aquí están! Antes de pasar a la casa de la chica, bueno, vamos a comer algo. ¿Quieres un yogurt? Sí. ¿De fresa o de berries? ¿Este o este? ¿Fresa o berries? No tiene melones, fresa. Fresa y berries, ¿cuál quieres? Tiene melones de banana. Ah, banana. ¿Cuál quieres? ¿Un sándwich? Tom, no pongas ahí tu quesito. A ver, ¿ahora qué quieres? Este... ¡Ay, este es súper rico! Que tiene muchísimas lechugas. Vamos a llevar este. ¡Ay! Pero también este se ve bueno. De... ¡Hazún! Ya casi llegamos a nuestro destino, no más que está una súper subida. Y el Tomaso ya pesa 16 kilos. ¡Jajaja! Pero mamá puede. Así que... ¡Vamos, Tomasín! Ya casi llegamos a tu cita, mi amor. Porque es tu cita. Oigan, me la pasé extremadamente bien. Me divertí muchísimo con mis chilaquiles. Hasta me dieron para llevar porque... Ajá, hogar mexicano. Bueno, él es mexicano. Ella es japonesa. ¡Ay, qué bien! Me la pasé. Tomasito se la pasó súper bien. Este... Hablo inglés con el niño. Me encantó escuchar a Tomasito que dice frases. Habla mucho más japonés que español. Siendo muy honesta. Entiende todo el inglés. Porque hablábamos inglés los tres para poder hablar todos el mismo idioma. Pero Tomasito, las frases que se sabe, las dice... ¡Ay, no! O sea, vengo con el corazón súper feliz. Sergio llegó un poquito más tarde porque, bueno, estuvo... Tuvo una reunión por ahí de trabajo. Este... Y también quedó muy, muy, muy sorprendido. Así que bueno, hoy ya estamos cenando. Y después vamos a ir asustiendo viendo porque, la verdad, no tengo tanta hambre. Pero... Vi una ensalada que se vea súper rica. Nomás que ya no la encontré. ¡Gracias! Ah, sí. Esta. ¿Tampoco no se ve buenísima? ¿Ah? No. 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 ¿Qué pasa? Tengo frío. No sé. ¿Cómo te sientes? No sé, no. ¿Qué te pasó? Tengo descanso. Tengo un descanso. Tengo un descanso. Sergio pescó un res frío. Sí. No. Porque el clima... Mi nariz. Su nariz, sí. Muy malhapón. y con el muy mal Japón ¡Sí, mucha! ¡Sí, mucha! Tomasito se va a echar esa hamburguesa ¿Cómo? Oye Tomas ¿Puedo poner eso? Tomas, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal te la pasaste con tu amigo? ¿Te divertiste? Mucho, poquito o nada Mucho ¿Quieres invitarlo a la casa? Tomasito, sí Vean qué delicia de ensalada me pedí y Sergio se pidió huevo omurais que abajo tiene arroz y es una salsa de miglas es súper popular el omurais hay diez mil tipos de omurais pero pues provecho Oigan la vez pasada que les hice un video del súper nunca les grabé esta parte que creo que si ustedes son de algún país van a ubicar productos miren está la inca cola que me parece que es peruana y es la de vidrio este bueno está el el Nescafé en español pero creo que este viene de Brasil está el agua de coco la gelatina con la consistencia que nos gusta gelatina vaca esta no es de Brasil y por acá hay otra cosa Maguari esperenme esta la van a súper ubicar esta es de México pero se llama diferente se llama lechera en México esta no sé dónde es pero parece que es como chocolate para la leche el de Perú el ají amarillo en pasta y el ají es también no me gustaría preparar algo con esto pero la verdad es que ni idea y los cubitos de caldo de gallina que bueno también es de Brasil porque ahí dice y el de cerdo a ver qué otro poco ustedes ven el palmito también es 100% todo este de pasillos de extranjeros a los que les gusta la mayonesa a mí me gusta la japonesa porque no sabe a mayonesa porque a mí no me gusta la mayonesa mexicana se me hace súper fuerte garbanzos lentejas frijoles frijoles negros frijoles canarios o sea diferentes tipos de frijoles la media crema también la encontramos aquí bueno estos este frijol negro este pasta pues si existe de otras marcas a estas fran portugues brasileño no el faja entonces también por eso viene mucha gente aquí a este supermercado porque también tiene este miren productos de vietnam entonces vienen muchos extranjeros y estos son sazonadores que también está mamacitas chop sweet pans y cantón y luego por ejemplo tienen este adobo como que se parece miren este y hay una sola cosa que no hay hoy el chicharrón de cerdo que comemos en méxico lo tienen y hoy no hay lo que se los quiero enseñar obviamente no hay galletitas también de de sabores mexicanos para coquita que onda con estos chilaquiles que me dieron ayer para llevar a la casa a la que fui donde tomasito jugó y se la pasó súper bien donde no tengo ningún solo clip obviamente pero voy a comerme estos chilaquiles con salsa verde y este sándwich con chiles jalapeños o sea no puedo negar la cruz de mi parroquia como decimos en méxico no puedo negar de donde vengo verdad híjole yo les quiero yo quiero antes que nada ofrecer una disculpa porque creo que el video pasado de la fiesta mexicana que fue un fin de semana con nosotros y este video también va a quedar así y quiero ofrecer una disculpa porque he tenido una falta de constancia he tenido una falta de organización para tener mi contenido en los días horarios que ya ni sé ni cuáles van a ser pero quiero ya poner como orden y no tengo una justificación o una razón o sea si están pasando muchas cosas en este momento en mi vida que son cosas positivas o sea tuve una situación laboral bastante complicada después estoy pasando por una situación personal muy buena que me está trayendo muchos cambios y se viene el mes previo a la llegada de mi familia a Japón entonces realmente si he estado trabajando muchísimo en esas cosas y yo el próximo mes también espero poderles platicar a detalle porque creo que es importante platicárselos y poder entender lo que estoy viviendo y también ya o sea aplicarme en cómo quiero manejar mi canal en cómo quiero manejar los videos quiero darle la continuidad del día a veces me llegan pensamientos de que ay no pero es que está como que súper aburrido y luego de repente digo bueno es que no es un no es un canal de entretenimiento sabes es como de compartir tu día a día los retos dejar algún consejo un mensaje y al final sí o sea entretener puede que sí entonces bueno necesito yo enfocarme en eso ando un poco confundida pero les agradezco muchísimo que siempre ustedes tienen las palabras y los mensajes que más aprecio bueno fuimos a casa de mi de mi ella es japonesa él es mexicano mexicano nacido en eeuu entonces este nacido en eeuu desde nacido no entonces con papá mexicano entonces él tiene como otra una cultura especial saben o sea por así decirlo me regaló chilaquiles o sea bien fuertes sus raíces su identidad como mexicano pero también como mi pues él no es migrante su papá sí algo que me encanta ay se va a hacer agua la boca con esos chilaquiles es que su niño llegó hace poquito a Japón y él venía solo hablando en inglés entonces realmente el japonés ya lo ha estado aprendiendo pero algo que me encanta es que Tomasito se puede identificar con él en cuanto a que Tomasito puede usar un poco el inglés digo Tomasito lo vi esa vez jugando que es la primera vez que yo a Tom lo escucho hablar un poco más y ha sido maravilloso ver como el idioma los puede unir el niño se siente como de wow hay un niño que me entiende y eso es Tomasito y Tomasito quizás está familiarizado por su escuela pero escucharlo las frases que dice el saber que sus maestros son su maestra ahorita es de Nueva York entonces realmente Tomasito trae muchas frases y muchas expresiones como muy American y eso me da mucha risa que le salga como de manera tan natural estoy súper contenta este de eso convivió súper bien con el niño fue un gran día maravilloso hoy te lo estoy comiendo voy por Tomasito y bueno también para darle como estructura a este día lunes que ya se hizo todo lo que se tenía que hacer los días lunes por aquí yo creo que por sus casas también vámonos por el Tomasito pero yo les quiero enseñar que estas cositas estaban tan de moda en Japón cuando yo fui a México es hasta que fuimos a Oaxaca y en Oaxaca Sofi compró una y después de ahí se vinieron un montón de moda o sea la verdad no sé las fechas para decirles pero aquí ya estaban y no me habían llamado tanto la atención hasta que fui a México y las empecé a ver y ahorita siento que son como un súper boom pero siento que las de aquí son muy chiquitas y las de allá hasta se las estoy viendo como más grandes y me quedé con ganas de comprarme una pero miren siento que se ven súper bonitas y el clip parece que también ya está cambiando estoy emocionada por eso vámonos por el Tomasín a ver en qué anda ese niño hola Tomchis hola cómo te portaste hoy bien bonito oye agarraron tus lentes hoy no no solo Tomasito solo Tomasito y alguien agarró tu cabello no así chiqui chiqui curu 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 no ok oye Tom sí mochila mochila sí aquí está tu mochila no un ichi cabello te cayó uno este tu amiguita y chica traía se le cayó hoy algo de su cabello sí o te agarró tu cabello ella tiene una mochila este cabello ah se le atoró la mochila en el cab se le atoró el cabello en la mochila sí ah pero ella no te hizo así no ah ok oye te tengo una sorpresa dos dos sorpresas tres dos 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 sí cierra tus ojitos la primera un chugur para beber wow oh de qué es pesa yeeey gumi de qué son pi no mmm oye Tom y en la escuela que comiste me puedes platicar mamá comió un pescado pescado arroz sopa ensalada muy rico no sí ok pues acabó te acabaste todo sí y pediste más dijiste more please no hoy no no ok y qué más hiciste hoy en tu escuela oigan oigan el verano sí se está yendo pero el sol todavía no dios santo estamos a 22 de septiembre no 25 de septiembre y todavía no qué cosa oigan ya les quiero platicar del cabello de Tomasín mira después de Tomasito ha entendido muy bien el tema de los lentes de repente le pregunto porque la maestra me ha dicho que Tomasito los quiere prestar y pues eso no está bien y del cabello también ya ha sido este todo súper bien Tomasito con su cabello pero hay unas niñitas son dos niñas del salón de Tom que aprecian mucho a Tomasito la verdad y a la salida se quieren despedir de él de la mano se quieren despedir de abrazo ¿te ayudo Tom? y a mí me dicen las niñas que Tomasito este que está muy cacoí que está muy lindo y las mamás me han dicho ¿no? entonces una niña le empezó como a acariciar la cara y el cabello desde la buena voluntad y el respeto pero pues al final o sea si Tom no quiere pues no debería de pasar ¿verdad? pero Tom lo que me he dado cuenta es que con los niños Tom es muy bueno para decir oye no me hagas esto, oye no me toques pero con las niñas no bueno mi amor con las niñas el Tomasito se queda paralizado entonces y yo platicando con otras amigas como que sus hijos si se juntan con niñas y Tom no, Tom tiene un grupito de niños con el que se junta él casi nunca me menciona a las niñas de su salón pero esas dos niñas me las ha mencionado de que mamá es que ellas me hacen así o me hacen así en el cabello pero yo platicando con la maestra pues no, o sea no, la maestra les ha dicho que no lo hagan pero no lo hacen con el afán de molestar a Tom o sea lo hacen como con el cariño ¿no? que no está bien tampoco si Tom no quiere ¿verdad? este pero es gracioso es gracioso que que a Tom le pasen esas cositas mi niño andamos en la sombra oigan y antes de que se pongan aquí a defender al Tomasín yo les voy a decir que independientemente del físico de Tomasito y cualquier persona tendrá su opinión ¿no? al respecto yo pienso que Tom porque lo veo es un niño que es muy fácil hacer amigos y es un niño que rápido les cae como bien a los demás entonces yo siento que por eso las niñas los niños a lo mejor son un poquito más huraños y Tom es como más abierto o como más como decimos en México más sangre liviana yo así veo a Tomasito y siento que eso lo sacó de mí pero también les voy a ser bien sincera o sea creo que también Sergio si yo lo comparo con otros japoneses también es muy muy flexible muy 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 adaptado entonces creo que Tom trae los genes los platicaba en Instagram que nuestros hijos heredan nuestra forma de ser no lo puedo creer heredan nuestras mañas porque también Tomasito tiene cosas que mmm hay que trabajar ¿verdad? oigan pues vamos este preparando ya la cena este hoy voy a hacer varias cositas que ya voy a hacer unas salchichas con con salsa dulce pero miren vamos a poner a sofreír cebolla con las salchichas y ahorita les digo lo demás que lleva que sofreír esto esta es mi forma favorita de comer salmón a baño maría cebolla pimientos mantequilla sal y pimienta y se va a baño maría y queda delicioso es una forma de meter más vegetales este le pueden poner unos hongos aquí la verdad que cualquier fruta le queda verdura fruta verdura verdura brócoli por acá el vapor bueno con esta cena este tomasito va a comer ¿qué es eso tomasito? no te escucho ¿qué es? y este arroz arroz y este salmón pescado y este a ver toncínate kiwi y un poquito de nato y leche ¿va a cenar? ¿quieres más nato? sí pero todavía no te lo has comido primero comételo y cuando te lo acabes te doy más porque quieres más quiero más ¿quieres más? sí ¿qué quieres más? ¿qué te pongo más? nato más nato fermentado frijol fermentado ok voy a prepararte otro ok quiero mucho vas a comer mucho oh papá se fue a comprar algo ¿verdad? hoy vamos a cenar tú y yo sin papá ¿ok? ¿por qué papá? fue a hacer algo de trabajo no quiero trabajar ¿tú no quieres trabajar o no quieres que papá trabaje? no quiero trabajar papá ¿no quieres que papá trabaje? no mmm pero ya viene miren así es como vamos a esperar a sergio porque bueno ya me avisó que no llega a las siete llega hasta las ocho es para papá para la noche porque ya va a cenar papá no quiero noche ¿no quieres noche? ok bueno pues estas son las cosas que a veces ay que el Sergio salga tarde del trabajo y Tomasito que está tan acostumbrado a que llegue a que jueguen a cenar juntos a bañarlo hoy me va a tocar a mí bañarlo me va a tocar a mí hacer todo porque bueno Sergio parece que cierra siete y media o poquito más este digo no es como que ustedes digan uy que tarde pero como llega antes o sea nuestra rutina ahora es que llegaba un poco antes pues bueno no la cambian y ya se hace este cambios verdad en esta casa oigan les mando un fuerte abrazo les agradezco la paciencia este ya les prometo el próximo mes nos ponemos claros con los nuevos proyectos con las nuevas cosas que están sucediendo con la organización para el viaje de mi familia ya les platico así como más detallitos de lo que vamos a hacer y por qué resulta ser tan retador también de repente organizarlo pero les mando un fuerte abrazo los quiero mucho no se olviden de pasar a Instagram American Japón o Facebook y gracias por su apoyo siempre su buena vibra y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y y